Calacas Jazz Band llega a su quinceavo aniversario y para celebrarlo la banda más representativa del Hot Jazz en México dará un concierto especial donde además lanzarán cinco nuevos temas que a su vez formarán parte de su quinto álbum. Influenciado por leyendas del género de la talla de Louis Armstrong, así como bandas como Firehouse Jazz Band, Preservation Hall Jazz Band y Dixieland Cracker Jacks, un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela de Música Dean gestó en 2008 la Calacas Jazz Band, proyecto que temprano fue llevado a las calles de la Ciudad de México. Sorpresivamente, la banda se topó una y otra vez con un ferviente público que bailaba el ritmo de su música y recibía una cooperación en agradecimiento por sus creaciones. En respuesta, los integrantes devolvieron el gesto con la creación de su primer álbum intitulado Gracias por Cooperar, el cual fue nominado como Mejor Disco de Jazz por los Indie O Music Awards. Más tarde fue lanzado su segunda producción discográfica Bien y Bonito, con la cual exploró otras posibilidades del género y fue invitada por la Cineteca Nacional a musicalizar en vivo la película The Ring de Alfred Hitchcock. Después vino su tercer disco, que la catapultó al reconocimiento del que goza hasta el día de hoy y que incluyó el éxito To Lose, que grabó en colaboración con Jenny Ball, vocalista de Jenny and the Mexicats. Con esta producción, Calacas Jazz Band logró colocarse como uno de los grupos más importantes del hot jazz en México. En fechas recientes, la banda lanzó Rosa Mexicano, su cuarto disco, el cual muestra una redefinición del estilo de la banda con raíces del jazz de Nueva Orleans, pero esta vez matizado con una innegable influencia de la música tradicional mexicana. Ya en los albores de su quinto álbum, y para celebrar este aniversario, Calacas Jazz Band se presentará en concierto el próximo 16 de diciembre a las 20 horas en el Foro La Paz, donde el público podrá ser testigo del lanzamiento de cinco de los nuevos temas que formarán parte de su próxima producción discográfica. No se pierda la oportunidad de formar parte de esta fiesta de 15 años, que celebra una de las bandas más relevantes del género jazz en nuestro país.